por familia de pantalla cuatro puertas agua y hielo aquí tienes para llenar su vaso de agua para llevarlo a la mesa y servirse agua ya para que no se tenga que parar tenemos el cajón donde le puede cambiar temperatura a cualquier temperatura que usted desee y tenemos congelador con dos tipos de hielo si se escuchó bien dos tipos de hielo para que siempre tenga sus bebidas bien heradas lo mejor de todo es el precio la competencia lo tienen a los 1998 aquí en día pues hablé te vamos a dar un descuento de mil dólares como un regalo de mil dólares tiene regalado mil dólares solamente aquí en The Appliance Outlet el precio de los otros 1999 si escucha bien 1999 un video nuevo de pantalla marca samsus discos cuatro puertas venga hoy y lléveselo hoy mismo gracias